¿Te ha pasado que ves tus fotografías y piensas que apestan? Créeme que todos los fotógrafos hemos estado ahí y en este vídeo les voy a compartir unos tips que me han ayudado a mí, en mi carrera, a mejorar mi fotografía y llevarla al siguiente nivel. Así que si quieres aprender mucho más sobre esto y escuchar todos estos tips, sigue viendo este vídeo hasta el final. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Román López, por aquellas personas que no me conocen, si es la primera vez que estás acá, bienvenido. En este canal de YouTube hablamos sobre todo lo que tiene que ver con fotografía, les hablo sobre cómo marquetear tu negocio como fotógrafo para que así puedas vivir de tu pasión. También les enseño detrás de cámaras de mis sesiones de fotos, edición en Lightroom, Photoshop, etc. Todo lo que tenga que ver con la fotografía lo hablamos en este canal. Esta es la segunda vez que voy a grabar este vídeo porque lo grabé completo hace rato y no estaba conectado de micrófono. Así que bueno, esto es amor por el arte y bueno, para llevarle buen contenido a ustedes lo voy a volver a grabar chicos. Así que bueno, no me siento más con esto y vamos a comenzar ya con el vídeo. Como les dije, les voy a compartir unos tips que a mí me han ayudado bastante a mejorar significativamente mi fotografía en un tiempo bastante corto. Acá no voy a hablar de nada que tenga que ver con técnicas, sino voy a hablar de cosas que no he visto tanto. No es que no haya información, sino que no he visto tanto en internet sobre esto. Entonces voy a compartir esas cosas con ustedes que sé que les va a servir muchísimo. Así que quédense hasta el último tip porque son todos muy valiosos. El primer tip que les voy a dar es que tienes que consumir contenido de calidad. El ser humano, nosotros tenemos dos formas de aprender. Una forma que es consciente y otra subconsciente. La consciente, obviamente nosotros estamos viendo, estamos replicando lo que estamos haciendo y lo vamos a implementar en nuestro trabajo, en nuestra fotografía, porque es lo que estamos aprendiendo en ese momento y ya sabemos que lo vamos a usar. Esa información que estamos aprendiendo, la sabemos que la vamos a usar. Está la forma también, que también es muy importante y no se habla de esto, la forma subconsciente. Pero es una forma muy importante de aprender que muchas personas dan por sentado. ¿A qué me refiero? Con esto yo me refiero a consumir contenido de calidad. Ejemplo, en las redes sociales, todas las cosas que tú ves, en Instagram, Twitter, Facebook, lo que sea. Yo lo que les recomiendo siempre es que tengan contenido de calidad, contenido bueno en sus redes sociales. Que todo lo que ustedes vean y consuman sea de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, le estamos enseñando al cerebro cómo se hace una buena fotografía. Cuando nosotros estamos consumiendo mucho contenido malo de porquería, estamos enseñándole subconscientemente al cerebro que así es como se hace una foto. Entonces eso, quieras o no, va a pasar a tu cerebro, lo vas a aprender y después lo vas a pasar a tu fotografía. Entonces, para contrarrestar esto, lo que yo hice y que siempre recomiendo es eliminar de tus redes sociales todas esas cosas que no te aportan, esas cuentas, esas personas, lo que sea, que no te aportan profesionalmente para que tú puedas crecer con tu fotografía. Esto va aplicado a muchas otras cosas también, pero bueno, en esta parte estoy hablando de fotografía. Y eso, aunque ustedes no lo crean, me ha ayudado muchísimo. Porque al tú consumir mejor contenido, de muchísima más calidad, hace que tu percepción de la fotografía y de las producciones sean distintas. Vas armando las producciones de manera distinta, vas utilizando otro tipo de modelos, otro maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de esto, les puede surgir una pregunta que a mí me surgió también en el momento. Román, ¿cómo yo sé si estoy comenzando que ese contenido que estoy consumiendo es bueno o no? Y es muy buena pregunta y tengo una respuesta para eso. Yendo a la base. La idea es que tú vayas a la base y veas lo que está haciendo la persona. Si, por ejemplo, tú estás consumiendo contenido de moda, es importante que veas qué es lo que está haciendo esa persona, ese fotógrafo que está siguiendo. Está publicando para revistas importantes, está trabajando bien en la elite, está desarrollándose como fotógrafo internacional, la está rompiendo en la industria. Esas son las cosas que tienen que importarte en el momento de decidir si vas a seguir o no esa cuenta o ese fotógrafo X. Esas son las cosas que tienen que importarte en el momento de tú decidir si seguirlo o no. No los seguidores. Hay muchos gurús, muchos fotógrafos o pseudo fotógrafos que están en el mercado que porque tienen muchos seguidores ya las personas creen que son buenos. Y en realidad son fotógrafos gurús, que son fotógrafos solamente hechos para Instagram y nada más. Que en realidad si vas a una agencia de modelos con esas fotografías o si vas a tratar de publicar en Vogue o trabajar para el oficial o estas revistas importantes, no les va a servir la fotografía que tú haces. Entonces, lo de los seguidores es muy relativo. Siempre los digo, eso es tema de otro video, pero lo toco por encimita. Lo de los seguidores es muy relativo, no se dejen llevar por eso. Vayan a la base. Si ustedes hacen fotografía social, por ejemplo, de 15 años, social en general, digamos. Es importante que vean también cómo están trabajando, si están trabajando bien de eso, si están dedicándose 100% a eso. Cuando alguien para mí dice que es fotógrafo o retocador, para mi forma de verlo, yo pienso que por lo menos el 50% del ingreso monetario tiene que provenir de esa actividad que dice hacer. Entonces, tienen que ver si ustedes hacen solo fotografía de casamiento. Entonces, tienen que ver las personas que están trabajando muy bien, que están trabajando con personas importantes como celebridades o personas conocidas, que están muy bien posicionados en el mercado. Esas son las personas que ustedes tienen que seguir y empaparse de todo ese trabajo que ellos tienen para ustedes poder aprender así y pasarlo al de ustedes. El tercer punto o tip que les voy a dar es sobre el estudio. El estudio es mucho más importante que siquiera el equipo fotográfico. No me malinterpreten con esto. El equipo fotográfico, mientras más caro y mientras más pueden invertir, obviamente va a ser mucho mejor. Pero esto no va a garantizar que su fotografía va a ser buena solo por tener equipos costosos. El equipo va de la mano y va subiendo el nivel dependiendo de tu nivel también. Es si tú estás trabajando el equipo, estás trabajando bien, estás aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que el equipo que ya tienes te va quedando corto y ahí es cuando tienes que hacer el siguiente paso. No antes. Muchas personas gastan cierta cantidad de dinero en equipos fotográficos que no saben utilizar al máximo. O sea que están perdiendo dinero en eso porque no saben utilizarlo bien, no saben manejar bien la luz, no saben retocar bien ni editar bien. Así que les recomiendo que se pongan a estudiar bastante porque hay mucho contenido gratuito y de buena calidad en internet antes ni siquiera pensar en comprarse el mejor equipo. Yo por ejemplo, las personas cuando ven mi fotografía, yo hago bastantes beauties y bastante moda. Yo tengo una cámara que ni siquiera es full frame, es crop sensor. Entonces yo hago, o sea en verdad que le saco el jugo a esta cámara. Cada dólar que gasté en esa cámara lo aprovecho bastante bien. Pero porque invertí tiempo en saber cómo se maneja la máquina y también los flashes que ya tengo y cómo manejar cada vez mejor el tema del retoque y la edición. Y ahora por ejemplo me gustaría dar el paso a una full frame porque siento que esta ya me está quedando bastante corta para lo que yo estoy haciendo. Pero eso tardé, o sea tardé un tiempo en llegar a este punto en que siento que en serio necesito otro equipo. Obviamente esto es un mercado, lo de Nikon, Canon, Sony, Fujifilm. Todas estas marcas de cámaras quieren venderte lo mejor de lo mejor y lo más caro porque es un negocio. Pero lo que recomiendo es que no se dejen influenciar por eso. El equipo es bueno, sí, es importante, sí. Pero va a venir después de todo el estudio y después de todo el tiempo invertido en aprender mucho más y tener más conseguimiento sobre lo otro que les mencioné anteriormente. Hay que mucha persona me va a preguntar cuál es el equipo que yo utilizo. Se los voy a dejar abajo en la cajita de información y van a ver exactamente todo el equipo que yo utilizo. Los flashes, cámaras, radio disparadores, paraguas, todo eso. Así que vayan y véanlo allá abajo. El cuarto punto que quiero tocar es sobre cada vez que hagas algo mal, que te salga algo mal en una sesión de fotos, no vale de nada si estás dando golpes de pecho lamentándote que lo hiciste mal. Lo ideal es que aprendas de eso y en la próxima sesión de fotos implementes y arregles eso que te salió mal en la última sesión que hiciste. Porque sé que va a sonar muy trillado y muy cliché, pero de cada error se aprende mucho más que de las ganadas. Entonces cuando haces algo mal, no importa. En la sesión de fotos siguiente vas aumentando, vas metiendo esas cosas que vas haciendo mal y tu fotografía va agarrando otro nivel y otro rumbo. En el momento de hacer las fotos en la sesión, también les recomiendo que estén súper tranquilos y que se tomen el tiempo de arreglar todo lo que puedan desde la toma. No dejen para después lo que pueden hacer en ese momento. Porque créanme, cuando uno tiene 3, 5 fotos para editar, bueno, el trabajo no es tan difícil. Pero cuando tienes 30, 40 fotos, 50 fotos y tienes que arreglar en cada una de ellas el pelito que no lo arreglaste porque te dio fastidio o porque no querías cortar la sesión de fotos y no lo arreglaste cuando lo estabas haciendo. Después lo que te toma 5 minutos lo pudiste haber arreglado en 3 segundos. Siempre es importante tener una buena fotografía desde el RAW, desde el crudo. Una buena foto se hace desde la cámara. Después uno la potencia con el retoque y con la edición. No vas a salvar una foto mala con el retoque en la edición. Eso es algo que las personas tienen ese concepto errado. Uno lo que hace es llevarla a otro nivel y darle ese push final distinto a la foto que ya es buena de por sí. Entonces, tómense el tiempo de ver bien la iluminación, si está todo bien con el make-up, con el cabello, la modelo, si está posando bien, si les gusta la locación o la quieren mover. O sea, todo ese tipo de cosas tienen que hacerlo en la sesión per se. Yo sé que al principio uno tiene eso como que comienza a aprender Photoshop y digo, bueno, eso lo cambio después en Photoshop. Déjense después lo arreglo en Photoshop porque puedo. Sí, todo se puede hacer en Photoshop para algo. Se hace una preproducción, se hace un trabajo previo a la sesión de fotos para que ese día lo único que tienen que hacer es combinar todos esos elementos que tenían pensados y hacer la foto como ustedes lo tenían ya visto. No empezar a jugar y tratar de ver qué sale porque van a perder mucho más tiempo y capaz los resultados no van a ser lo que ustedes esperaban. Obviamente todos tenemos como ese miedo, esa inseguridad al rechazo de que algo esté mal, de que algo esté feo y por algo muchas veces nos quedamos eso para nosotros mismos y no preguntamos a nadie. Pero si nosotros empezamos a preguntar y tomamos las riendas de nuestras acciones, vamos a poder agarrar esas críticas constructivas, no destructivas, sino constructivas, e implementarlo para cada vez hacer algo mejor. El error número uno que no te deja avanzar en la fotografía es empezar a hacer una y otra vez lo mismo, estar en la zona de confort. Entonces siempre te recomiendo que pruebes cosas nuevas hasta que encuentres un estilo propio que te guste y que te sientas cómodo, pero para esto es probar cosas distintas, equivocarte muchas veces y después remontarte. Así que bueno chicos y chicas, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálame un like, comparte también este video con todos tus amigos, con personas que pienses que le puede servir bastante. Y bueno, una vez más, muchas gracias por ese apoyo que me dan y nos vamos a ver la semana siguiente en el próximo video. Chau, chau.